Este es el testimonio de una víctima, no de la delincuencia organizada, sino el abuso que sufrió por parte de agentes de la policía estatal, quienes bajo los influjos del alcohol lo privaron de su libertad el pasado jueves en un domicilio de la colonia El Progreso. Los elementos estaban armados y uniformados. En el domicilio salieron otros dos agentes y me metieron ya armados, me metieron a la casa. ¿Tú venías acompañado? Yo venía acompañado de mi novia, tenían armas y estaban tomando, tenían una caja de balas en la mesa y varias pistolas y estaban tomando, pues tenía muchos botes de cerveza abiertos, entonces me invitó a tomarme un bote, yo no lo quise y me puso una pistola en la cabeza y me obligó a tomarme. Hablaban a uno que era el Casanova, era el comandante, el jefe, decía que era el jefe él. Y él me tenía puesta una pistola en la cabeza y luego otro compañero de él llegó y se la quitó, entonces me puso una arma larga, me la tenía puesta aquí en el cuello. Hoy el secretario de Seguridad Pública, Álvaro de la Peña Angulo, confirmó que fueron cuatro elementos y que ya se abrieron procedimientos en contra de ellos, a fin de determinar la sanción correspondiente. También hay una denuncia ante la Fiscalía Especializada por Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fueron cuatro elementos que fueron denunciados públicamente en los medios de comunicación y así mismo tengo entendido que la persona que refiere que fue agredida, pues está también actuando legalmente. Se iniciaron procedimientos administrativos en los cuales ya se encuentran en este momento sesionando dentro de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública a mi cargo, a fin de que se establezca ya sea la separación y la sanción que se tenga que hacer de cada uno de los elementos que estuvieron ahí participando. Álvaro de la Peña Angulo reconoció que el actuar no fue el adecuado, ya que abusaron de las insignias en la institución. Manifestó que no se solaparán a este tipo de agentes. Se sabe que uno de los elementos involucrados en la privación ilegal de la libertad solicitó su renuncia después del suceso. Hoy por la mañana me reuní con toda la policía para dejarles muy clara esta parte, que quien continúe con actividades o actuaciones fuera de la ley y que causen un deterioro a la institución va a ser sancionado en todos los sentidos, desde una inhabilitación temporal hasta un cese definitivo. Así mismo, les quiero decir, los elementos que tienen un mal actuar, que se les ha iniciado algún procedimiento, no son los únicos. También hay elementos que están siendo ya sesionados, citados para notificarse de su separación con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza. Hasta la fecha ya son cuatro casos de policías estatales certificados que han cometido ilícitos. Señaló el secretario de Seguridad Pública que los procedimientos continuarán hasta contar con una corporación de seguridad pública confiable. Toño Cervantes, Meganoticias.